En Fuerza Popular presentaron a su equipo técnico que acompañaría la posible gestión de Manuel Becerra. El candidato ofreció detalles del grupo que lo acompaña en la construcción de su plan de gobierno. Sí, ahí justamente hemos hecho la presentación de nuestro equipo técnico. Este equipo técnico está presidido por el Magíster César Casas Casas, quien tiene una amplia experiencia y capacidades también para dirigir el sector público. Él tiene dos maestrías en gestión pública y estudios de doctorado en gerencia política. Tiene todas las capacidades para poder desempeñar justamente bastante bien su trabajo desde la parte técnica. Haciendo este problema, tal como lo habíamos conversado, un tema transversal, yo creo que como municipalidad provincial debemos aprovechar bastante, bastante, el famoso Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana para lograr una integración de todos los elementos que participan en este tema de seguridad y que cada uno asuma su rol y su responsabilidad dentro de este esquema integrado. La inseguridad ciudadana es otro de los temas que preocupa a la población cajamarquina. Para Manuel Becerra la solución de este problema es transversal con el gobierno central. Sin embargo, propone lo siguiente. Mira, por formación y por mis actividades laborales y profesionales, yo estoy convencido de que la promoción y el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y deportivas son parte importante para el desarrollo de una sociedad. Es así que estamos planteando la creación de un centro cultural para Cajamarca, que implique no solamente infraestructura, sino también el desarrollo de todo el concepto de lo que significa justamente un centro cultural, con espacios, por ejemplo, para el desarrollo del teatro, del arte, de la pintura, de la música, del canto. Espacios también para poder desarrollar estas actividades y poder enseñar también, poder transmitir estos conocimientos a nuestros niños y a nuestros jóvenes.